Vamos a invitar a los jóvenes que participaron, que pasen acá, porque vamos a irlos llamando uno a uno. El señor Manuel Salvador Escobar Betanco. Señorita Yaritza Yuliesca Fuente Díaz. Señor Alan Francisco Bindel Corea. Señorita Griseta Matamoros Rivas. Señor Carlos Enrique Cortés Guevara. Señor Esler Antonio López Arquín. Felicidades. Señorita Fátima Ivón Morales Argeñal. Señor Javier Alfonso Gómez Betanco. Señor Noel Antonio Norori Rivas. Señor Javier Alfonso Gómez. 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 Señor Javier Alfonso Gómez.